No sé por qué me imaginé Estábamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Y un viejo blu Me hizo recordar momentos de mi vida En mi primer amor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy No sé por qué me imaginé Estamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Un viejo blu Me hizo recordar momentos de mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy tan solo en la vida que mejor me voy Te voy Te voy Te voy Te voy ¡Gracias!